Ahí va. Este va a querer ver el paisaje. Sí, es que a la gente le gusta. Es que es más miedo estar ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Y este qué ves tú? Nada. Nada. ¿Llegó? ¿Quién será? No, no. Estás a muerte. Quiero verlo. Se pasa por encima y se vea el primero. Y yo era así, pero no puede haberlo. Pero así la alcanza. Ahí la alcanza ahorita. ¿Y el cuarto quién es? O sea, si uno quiere...